Con una gran fiesta religiosa y de congregación comunitaria se celebró el aniversario número 20 de la parroquia Santísima Trinidad. La comunidad acompañó los distintos eventos que se organizaron en la parroquia. El padre Milton Delgado dio sus percepciones después de un encuentro deportivo. Estas fiestas estuvieron muy bien movidas, organizadas, cada sector, cada responsable de este quincenario nos acompañó. También agradecemos a los sacerdotes que se desplazaron desde las distintas parroquias para compartir con nosotros la celebración eucarística. La conmemoración de la fundación de nuestra parroquia, los 20 años de la Santísima Trinidad. Un poco de historia también nos recordó el padre sobre nuestra parroquia. Aquí hubo espacio para recordar los sacerdotes que prestaron su servicio a la comunidad venteña. Estos 20 años se celebran después de un proceso que comenzó hace 60 años cuando las hermanas que atendían el hospital iniciaron la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Y posteriormente, en su momento, el padre Bernardo Arazo es el primer párroco. Luego viene el padre Fren Narváez. Luego aparece como párroco el padre Jorge Luis Beltrán. Luego aparece el padre Ángel Pardo. Aparece luego el padre Fernando Mesa. El padre Franklin, que están acá. Luego está el padre Bernardo Solarte. Y continuamos en este trabajo nosotros acá de la experiencia junto con el padre Jorge Arturo Acosta. Ese es el recorrido de los sacerdotes que han acompañado la parroquia La Santísima Trinidad durante estos 20 años. ¿Cuál es la importancia? Yo le hacía la pregunta a los sacerdotes. La importancia de tener dos parroquias en este pueblo. La importancia. Primero corresponde a la situación del número de habitantes. La unión se supone que tiene 40 mil habitantes. Por tanto, en este momento hay dos parroquias. Pero desde ya se está vislumbrando una tercera parroquia. Porque el territorio necesita ser mejor atendido. Dos sacerdotes en las dos parroquias. A veces es muy difícil poder llegar a todos. Entonces, dependiendo del número de habitantes, de los fieles, entonces el territorio se distribuye. Por eso en este momento se piensa ya en una tercera parroquia en la unión. El padre Franklin Pantoja, invitado a estas fiestas, dio también sus percepciones sobre la importancia de la parroquia en la unión. Importantísimo. Yo estuve en la parroquia de la Santísima Trinidad también trabajando. Un reconocimiento y una felicitación muy especial para el párroco, el padre Milton, un gran sacerdote. El trabajo queda adelantado y todos los sacerdotes que lo han hecho muy bien. Y es de gran importancia porque, bueno, la gente va a estar muy bien servida por los sacerdotes. Van a tener más posibilidades también. Los sacramentos, la atención a la gente en todo sentido. El avance de la parroquia ha sido muy importante en la comunidad. Para el padre Milton, el trabajo espiritual ha crecido y el objetivo es crear más identidad parroquial. El avance de esa parroquia a nivel pastoral y a nivel espiritual ha crecido por el trabajo que han hecho nuestros antecesores, los padres que han estado acá, el trabajo muy juicioso, muy bueno para la comunidad, la visita de los sacerdotes y la experiencia de querer consolidar esta familia. Porque lo más difícil es darle identidad. Ustedes pueden constatar que a pesar de que llevamos 20 años, todavía la identidad nos cuesta un poquito. Nos cuesta la identidad parroquial y seguimos en ese trabajo de identidad parroquial y de conformación de equipos de trabajo o los equipos de vida y misión desde las pequeñas comunidades eclesiales, los sectores, los comités, los movimientos. Felicidades a la parroquia Santísima Trinidad en sus 20 años de servicio.